Hola Ariandinos, iniciamos este 2024 con TODA, por eso queremos traerles desde la subdirección de pruebas de estado nuestro simulacro preparatorio. Y hoy vengo a enseñarles cómo podemos inscribirnos de manera satisfactoria a hacer el simulacro. Es muy sencillo, solamente deberás ingresar a www.ariandina.edu.co, ingresas al botón de servicios, posteriormente servicio al estudiante y allí encontrarás el botón de pruebas de estado. Al ingresar, solamente deberás colocar tu usuario en contraseña institucional, seguido de un clic en el botón Login, el cual te direccionará a un botón llamado Automatricularme. Damos clic allí y listo, ya podremos empezar a navegar en todos los contenidos de las competencias genéricas y sus heces evaluativos. ¡Anímate! Seamos los más pro en el simulacro preparatorio. Hasta la próxima.